Mientras nos encontramos aquí con Acosta, que tuvo una grandiosa pelea. Acosta, realmente, me pregunto yo, ¿qué puede seguir para ti? Realmente, tus rivales todos dominan con una facilidad de rivales buenos. ¿Qué pediste sobre esta gran pelea que tuviste hoy? Entonces, trabajamos para esto y gracias a Dios salimos con la victoria en el segundo round y gracias a mi equipo de trabajo, que trabajamos mucho y tuvimos 12 semanas de preparación para esta pelea. El primer asalto lo conectaste con buenos golpes. ¿Sentía que podías noquearlo? ¿Realmente lo estás trabajando el cuerpo más? Estaba trabajando, llevándolo a la esquina y eso, y pudimos trabajar los golpes bajos también. Acosta, te menciono, desde Trinidad yo no vi una persona que pudiera rematar a su rival como tú lo haces. ¿Cómo, realmente, cuando tú sientes que están ahí con este mejor golpe que tienes, horriblemente te rifa y los tira? No, yo trabajo para dar los golpes bien y trabajamos y los rifamos, pero siempre vivo con las manos de él. ¿Lo sentiste? ¿Esto conectó también buenos golpes también? ¿Lo sentiste? Es con estos buenos golpes a mis brazos, que se sintieron los golpes, pero pudimos trabajar en eso. Acosta, de verdad, una gran pelea. ¿Qué le parecen a los fanáticos, hermano? Este, dicen cita siempre a las peleas mías, que siempre van a ser unas peleas buenas, y gracias a Rafael Caraballo, del Patrimonio del Deporte. Acosta, mucho decirte, hermano, y que siga para adelante. No, yo tengo la pelea, hermano. No, yo tengo la pelea, hermano.